Mi mamá era parte de un grupo religioso del templo del barrio, donde se ofrecían a dar ayuda a los adultos mayores que vivían solos para echarles la mano en asión personal de su casa, comida o lo que fuera necesario, y a pesar que eran muchas personas que apoyaban a ese grupo, no se daban abasto. Cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada de mi hermana la menor, y por su edad que eran ya los 40 años, se aplicó con el reposo total para no perder el bebé, ella me dijo que tomaría sus turnos para ayudar en las casas, y yo me enojé porque era de perder el poco tiempo que tenía libre, y más a esa edad que me encantaba andar de arriba y abajo con mis amigas. Empecé ayudando en un par de casas, solo con el aseo, pero había días que apoyaba a dos señoras que eran madre e hija, y nos enfocábamos en el aseo de la hija, porque ella tenía un sobrepeso mórbido, que la tenía postrada en su cama, y su mamá no podía hacerlo ya por su edad. En esa casa cuando entrabas a la sala, tenía una figura de casi un metro de una rana sentada, que me daba miedo verla, porque eran esas figuras con ojos saltones, que desde cualquier punto sientes que te sigue con la mirada. Después de unas tres veces de ir hacia la señora y limpiar poquito la casa, empezamos a tener confianza, y resultó que la señora postrada era un amor de persona, muy linda, y me sentía tan a gusto con ella, que ya hasta me daba gusto verla y echar chisme. Le pregunté por la figura del arna gigante de la sala, y me dijo que eso fue un regalo, del amor de su vida, un brujo de Chiapas, que la salvó de unos malandros que querían hacerle daño. Todo empezó cuando ella tenía 14 años, y vivía en el sur de Chiapas, en una comunidad cafetalera, y como puedo ver, ella fue alguien muy robusta de cuerpo desde niña, y en su adolescencia, ya tenía que usar sostenes enormes, y eso generó mucho problema con la gente morbosa de las cafetaleras. Una tarde noche, ella estaba en la brecha de regreso de la plaza, cuando unos muchachos se quisieron propasar con ella, y la llevaron por las laderas del mismo camino del pueblo, y como eran épocas de lluvia, estaba tupido de plantas, y no los podrían ver. Ella asustada, solo cerró los ojos cuando escuchó, que uno de los malandros pegó un grito, que algo lo mordió de la pierna, y ella pensando que algún animal de la selva se les arrimó, empezó a gritar. Entre el ruido y los gritos, ella se paró, y corrió como pudo de allí, y al mirar hacia atrás, vio como una rana enorme, de más de un metro, se inflaba y se encogía al ritmo de su respiración, y como si tuviera hipnotizado a uno de los malandros, este le miraba fijamente. Así estuvieron unos 30 segundos, cuando la rana, se fue selva adentro, dando pequeños brincos por su volumen, y el malandro, se fue detrás siguiéndolo, con pasos torpes, pero lo suficiente, para sortear las plantas y los árboles de la zona. Ella se asustó tanto, que corrió lo más fuerte que pudo, rumbo a la brecha, pero también por las prisas, no vio donde pisaba, y se atoró, en alguna maleza, cayéndose, y dándose unos buenos golpes. Aún con la adrenalina a tope, quiso pararse, pero apareció un joven de unos 20 años, y poniendo su mano en el hombro, le dijo que no se parara, que se quedara quieta, porque tiene el hombro zafado, pero ella estaba tan asustada por todo lo ocurrido, que ni sintió la lesión. El joven la calmó, y le acomodó el hombro de un tirón, y le limpió las raspadas con ungüentos que sacó de un morralito. Con una calma y calidez, la tranquilizó, y le dijo que está a salvo con él, y después de unos 10 minutos descansando, sentados en un madero, ella empezó a sentirse mejor que nunca, y le agradeció por las atenciones, y le dijo que era de noche, y tenía que llegar ya a su casa, y el joven se ofreció a acompañarla, hasta verla entrar por la puerta. Ella no comentó nada de eso, a nadie, nunca, de hecho, ni siquiera su mamá sabe de esa situación, pero me la contó, porque de nada sirve vivir un amor tan bonito, como el que ella vivió, si no lo comparte con alguien, y más porque ella sentía, que estaba en sus últimos días por su condición. Yo le decía que no dijera eso, y cuando me tocaba ir a su casa, me contaba más historias de su amor imposible, con aquel joven brujo, que la salvó en los campos cafetaleros. Con el tiempo, ella pasaba por la zona buscándolo, y cuando lo veía, ella muy coqueta le llevaba dulces enmielados, agradeciendo sus atenciones, y el joven siempre, todo un caballero, pasaba tiempo con ella. Cuando les tocó hablar el tema, sobre aquella rana gigante, que ella afirma haber visto, el joven brujo le dijo, que esos suelen ser guardiñones de la selva, y que le cree por completo que lo haya visto, porque él también de joven los vio, cuando se iba a selva adentro, buscando plantas medicinales. Su avistad en secreto duró cerca de 4 años, y aunque ella no niega, siendo un poco mayorcita, se le insinuó para que pasara algo más, el joven nunca se aprovechó de la situación, y la trató siempre con respeto. Un pariente de su familia, que vivía en Estado de México, falleció, y dejó su casa a su nombre, y aprovecharon para venirse para acá, y hacer vida en la ciudad. Fue entonces el fin, de aquella bonita amistad, no sin antes, una peculiar despedida. Ella dice que cuando llegó llorando a verlo, para darle la noticia, el joven ya la esperaba, y después de al fin, una noche de pasión, que ella dice, fue el día más feliz de su vida, al despedirse le dio, esa figura de la rana enorme, diciéndole, que será su vigilante toda la vida, como los seres que cuidan la selva. Ella se lo cargó con mucho cariño, y aunque su familia, nadie quería esa figura, por lo extraña que era, ella movió mar y tierra, para poder llevárselo, y así tenerlo siempre en casa. Yo estaba llorando, tomándola de la mano, con tan hermosa historia de amor, y le dije, que ella quisiera tener en la vida, una experiencia así de bonita. Ya después me contó, su vida en la ciudad, y dice que si tuvo novios, que fueron lindos con ella, pero nunca olvidó, y amó más, que aquel joven brujo de Chiapas. Por desgracia, ella cuando llegó a los cuarentas, empezó con problemas en la tiroides, y el tiempo pasó, y subió tanto de peso, hasta llegar a la condición de ahorita. Ese día, cuando me fui de su casa, me quedé pensando sobre las extrañas historias, que mi tío abuelo contaba sobre nahuales, pero todas eran de aves enormes y lobos en el desierto, y pensando que a lo mejor, en el sur, los nahuales son más acorde a los animales de la zona, como ranas o serpientes, me quedó la espinita, que a lo mejor la rana gigante que la salvó, era un nahual. Pasaba unos días, cuando me tocó ir de nuevo a su casa, y al llegar, me encontré con una situación muy extraña. Al llegar a su cuadra, vi que varios vecinos estaban afuera, mirando la azotea de una casa, y todos se veían asustados. Preguntando, me dice una señora que hay un monstruo en esa azotea, y no solo eso, que se acaba de comer un gato, que al principio, admito que hasta me dio risa escuchar eso. La señora dice que cuando salió de su casa, para barrer la banqueta, vio una mancha enorme en la pared del vecino, y pensando que de humedad, se arrimó a verla de cerca. Estando más cerca del cancel, vio que esa mancha se movió por la pared, y cuando trepó por la azotea, vio que era como un reptil, o una rana enorme, y se quedó quieta al filo de la azotea. A contraluz del cielo, notó que era verde, tirándole a gris, y se veía como si estuviera resbalosa, o cubierta de baba, y aunque ella tardó un momento en la agarrar de la forma, lo comprobó, cuando un gato se arrimó como olerlo, y de un lengüetazo se lo comió, y de paso lento, se perdió entre los techos. Un par de vecinos que iban pasando, también vieron la situación, pero no tan de cerca. Me quedé al chisme un rato, cuando de golpe recordé la figura de mi amiga, y no sé por qué me dio una mala espina toda la situación, y por desgracia así fue. Cuando llegué a casa de mi amiga, su mamá me abrió la puerta, y me recibió llorando, de que su hija había fallecido, lo más seguro que de noche cuando dormía. Entra a su cuarto, y ahí estaba ella muy linda, ya en cama descansando en paz. La mamá me pide que la ayude a recibir a la ambulancia, mientras ella va con la vecina, para que le preste un teléfono, y da la triste noticia a sus familiares. Yo estaba muy triste, y yendo a la sala a sentarme, me doy cuenta que esa figura extraña de la rana, ya no estaba, y yo usmeando en donde la tenían acomodada, se notaba en el suelo, un camino de manchas similares a cuando la baba se seca, y tiene un reflejo con la luz. La mancha salía hasta el patio, y se trepaba por la pared hasta la azotea. Cuando llegó la mamá, antes que la ambulancia, le apunté a donde debería estar la figura de la rana, pero ella me tomó de las manos, y dijo que por favor no dijera nada de esto con los vecinos. Le dije que no había problema, y con el transcurso del día, me quedé pensando, que quizás ese extraño usted se fue, porque ya no había nadie a quien cuidar, y me dio hasta escalofríos pensar, que durante casi 5 meses, estuve limpiando esa casa, y moví esa figura como si nada, y hasta me tocó limpiarla. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. ¡Gracias por ver el video!